Rumbo a una pequeña aldea, caminaba el nazareno A visitar a un amigo, que se hallaba muy enfermo Y antes de llegar al sitio, ya su amigo estaba muerto Cuando se acercó a aquel sitio, Marta corre preso rosa Y se postra dolorosa, a los pies del nazareno Padre, si aquí hubiera estado, mi hermano hubiera muerto Donde le pusiste el hijo, y al sepulcro caminaron Sobre la tumba, una piedra, a su orden la quitaron Marta dice, cuatro días, hace que fue sepultado No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios Lázaro sal fuera dijo, y tembló en firmamento Se incorporó aquel cadáver, Lázaro ya no era muerto Soy resurrección y vida, a los que me han aceptado Y es que muchos, están muertos, y es por causa del pecado Pecador, si tú creyeres, también serás levantado Música Música Música